Así que tú eres la nueva, ¿eh? La bailarina traficante. ¿Y tú cómo sabes que soy bailarina? Porque aquí todo se sabe, mi reina. Y más yo, que soy la jefa de todas. Así que si quieres estar bien, tendrás que pagar tu cuota, ¿eh? Porque yo no tengo dinero. Muy mala respuesta. Pero para que veas que soy bien chida, como eres la nueva, lo hagan chance. Vas a ser mi sirvienta. ¿Cómo la ves? Yo no voy a ser tu sirvienta. Mira, neta, que se crea la muy muy, ¿eh? Vas a ver cómo sí vas a ser mi sirvienta, ¿eh? Te voy a enseñar a obedecer. Mi amor, no, no me siguen a seguir para nada, por favor, no me siguen a seguir para nada. Por favor, no me siguen a seguir para nada. Por favor, no. Por favor, no. ¡Állate! Mi amor, vamos a estar bien. Te lo prometo, yo voy a hacer todo lo posible para que estemos bien. No. La víbora te manda a decir que te cuide. Porque te va a dejar sin niño. ¿Qué voy a hacer? No le pueden hacer daño a mi bebé. ¿Qué uvas? ¿Un pancito para que crezca bonito el chispayate? ¿Qué hora? ¿Qué? Parece que vistes al demonio. Aunque aquí es muy común que todas nos veamos. Es que no sé qué hacer. La víbora le quiere hacer daño a mi bebé. Esa. Esa no es ninguna víbora. Esa es una lagartija con anemia que no hace nada. Mira, vete conmigo a vender pan con café. Te ganas unos pesos. Te doy la protección. ¿Usted me da la protección? Claro. Yo llevo mucho tiempo aquí. Y todas esas me respetan. ¿Qué dices? Pues claro que sí le entro a vender pan y café. Hola, mía. Pues mira. Esas. Mira, a ver. Son los especiales. Son caros. Ajá. Fue una niña. Toma a tu bebé en tus brazos. Mi amor, mi niña. Perdóname por el lugar donde veniste a nacer. Te prometo que saldremos adelante y te llamaré esperanza porque eso es lo que eres para mí. Mi esperanza. Nos dieron permiso de entrar por el nacimiento de mi nieta. Mira, se parece a ti, mi amor. Me acuerdo la primera vez que te cargué entre mis brazos. Quédensela. No quiero que crezca aquí. Cuídemela mucho. Claro que sí, mi amor. ¿La cabiste? Sí, te la cuidaremos, te lo prometo. Chiquita, linda. Mira. Linda. ¿Qué pas vas a querer? Este. Este. O este. Un cafecito, ¿no quieres? Algo. Esto fue lo que acabas de pagar. Esto fue lo en la mañana. A ver. Para que hagas la cuenta, ¿nos fue bien? Cuatro, seis, ocho, diez. ¿Cómo va todo? Cuéntenme, cuéntame hacer súper. Estoy a la víctima. No puede ser, esa mujer yo la conozco. ¿A cuál? Estaba con aquellos hombres. ¿Cuáles hombres? Esa que acaba de llegar. Ella conocía a Leo. Quizá ella me pueda decir qué pasó con él. Vale, pues síganle, pórale. Pues voy a ver qué pasó. Abusada. Yo a ti te conozco. Sí, yo a ti también. Eres la bailarina. Tú estabas en Colombia con los hombres que hablaron con Leo. Dime, ¿sabes algo de él? Es el amor de mi vida. Tuve una hija y quiero decírselo. Ya no supe nada de él después de ese maldito viaje a Colombia. Te pasas de ingenua, ¿verdad? ¿A qué te refieres? A que eres una estúpida. Leo solo te utilizó. Nunca hubo un concurso de baile. Él necesitaba a una mula que distrajera a las autoridades. ¿Qué dices? Eso no es cierto. Sí, sí es cierto. Porque mientras tú eras detenida por algo de cocaína, él pasaba el paquete grande. Fuiste su carnava. Porque Leo es un narcotraficante. Lo bueno que sacaste es de esto una hija. Por ella resiste. Escúchame, mi. Algún día vas a salir de aquí y vas a seguir con tu vida y tu camino. Nomás te voy a dar un consejo. Cuando salgas de aquí, no mires para atrás porque no te va a convenir. Yo no sé si algún día podré seguir mi camino, pero hoy te digo que odio a Leonardo Carrasco con todas las fuerzas de mi corazón. Lo odio. Y anhelo que pague por todo esto que me hizo. Aquí estoy, familia. Ah, mira. Le decía a mi abu que me enseñes a bailar como tú. Mira, yo también bailo. Y bailas muy bonito. Claro que te voy a enseñar. Para que tus sueños sí se hagan realidad. Y pues no como los míos que se esfumaron. Eso no es cierto, mi amor. Tu vida no se ha acabado. Y tus sueños tampoco. ¿Quién va a querer contratarme, pa? A la gente no le importa por lo que haya pasado. Ellos te ven y piensan que eres culpable. Y todo porque me dejé arrastrar por un mal amor. No pienses así. Tienes una vida por delante. Quizás podrías empezar por darle clases a niñas como tu hija. No sé. Luego en el parque hay personas dando clases de diferentes cosas. Claro, hija. Ahora, tienes que darte a notar por tu pasión, que es la danza. Danza con alegría. Mi amor, danza para la vida. Hola. Veo que eres muy buena maestra de danza. ¿Te gustaría ser asistente de una de mis maestras senior en mi academia de danza? Sí, claro que sí. Bien, te espero entonces. Sé que serás un elemento muy valioso dentro de la compañía de danza. Ay, muchas gracias. Gracias. Talía, ¿qué pasó, mi amor? Te estoy esperando. Perdón, pa, ya iba de salida. Pero mira, te presento a una de mis maestras. Ella es Teresa. Mucho gusto, Rodrigo Cisneros. Mucho gusto. Tienes una hija muy talentosa. Estoy segura que va a llegar muy lejos. Pues, por lo pronto, espero que lleguemos al dentista porque la cita es a las cuatro. Sí. Y ojalá que lleguemos a tiempo, mi amor. Me voy cambiando en la camioneta. Adiós, ensayes. Gracias. Con permiso. Propio. Gracias.